Música Pero se puede saber que es tan urgente, yo tampoco lo entiendo. No la veía tan nerviosa desde que dio la mano a Rubio de los Pecos. Nada más bajo que Antón está en el cuarto con su amiga. No os podéis imaginar lo que he encontrado en el bolsillo de su chaqueta. ¡Casi me da algo! Pero para eso nos reúnes, ama. Joder. Pero siento las autonómicas lía alguna. Seguro que apoya a Euskera Agustín. Ojalá fuera eso. Pero no, Pepe. Es algo peor. He encontrado algo que va a cambiar la vida de nuestra casa. Tenía esto en el bolsillo. ¿Pero esto es de Antón? ¿Del Pepe? ¿Un hijo mío? Ah, bueno, puede ser. Sería la chaqueta de otro o algo, no sé. A ver, imaginar a Antón votando al Pepe es como imaginarse madrazo con permanente. No puedo, no puedo. Todavía queda lo peor. No solo es votar. La papeleta viene en un sobre de afiliado al Partido Popular. ¡Es militante! ¿Eh? Sí. Un momento. A ver, entonces a Antón se ha pasado años que manda autobuses para disimular que es del PP. Joder. ¿Peor que lo mío con los hombres? Gracias, Dios mío, por darme salud para ver esto. Ahora mismo voy a darme una abrazo a este hijo mío. No, no, no. Mejor que no le digamos nada. Si lo ha mantenido oculto durante todo este tiempo, será por algo. Pero Mari, es mejor que salga de él. Como lo de tu filmosis a los 50 años y tal. Sí, tenemos que hacer como que no sabemos nada, ¿eh? Pues aquí donde me ves, yo también me voy haciendo mayor, ¿eh? Ahora, a partir del tercer cajero quemado, ya me empiezo a cansar. ¡Ay, pobre! Es que lo fácil es lo de Otegi. En Radio Escalí todo el día. Es que lo difícil es lo tuyo, Anchón. La calle. Aunque hacerse mayor también es para otras cosas, ¿eh? ¿Para cuándo una casa? Sí, claro. Irnos a vivir a un piso. Sí, ya lo he hablado con mi padre, pero... Hazme un hueco ahí en medio. Quiero darle una abraza a ese buen español que tiene sal al lado. ¡Maita! ¿Qué? ¿Otra vez has vuelto a confundir el azúcar con el alcanforo? ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? No te hagas el tonto conmigo, ¿eh? Ah, Narín, en el fondo siempre supe que ibas a sacar todo lo español de golpe. ¡Nianchón! Creo que ya he visto suficiente. ¡Adiós! ¡Maita, no! ¡Joder! Para que luego digan que aquí no se folla. ¿Pero qué te pasa? ¿Qué me pasa? Que este es uno de los días más felices de mi vida. ¿Recuerdas el piso franco que querías en Hernani? Pues un bungalow te voy a pagar. Pero además en Neguri. ¡Que te lo mereces! ¡Aba, bachín! ¡Ay! Oye, Anchón, me tienes que prestar tu traje de cale borroca. Es que lo necesito esta semana para infiltrarme de secreta en una chosna. Bueno, total, tú ya no lo necesitas. O sea que... ¿Cómo que no lo voy a necesitar? ¿Qué está pasando aquí? A ver, primero la Aita y ahora tú. Pero se puede saber qué coño os pasa. Bueno, no se lo digas a los Aitas, ¿eh? Pero esto es lo que nos pasa. Te lo ha cogido la mano de la chaqueta. Ya no tienes que disimular, chiquitín. ¿Qué? Pero si eso no es mío. Se lo he cogido del buzón de un vecino para quemárselo. Mira el remite. Es del vecino del quinto. Un momento. Por eso la Aita me ha prometido un piso en Neguri. Porque piensa que voy a votar al Pepe. Anchón. Anchón, no serás capaz de hacer lo que estoy pensando. Me gustaría que adelantaran aún más las autonómicas. Pero para poder votar junto a mi hijo. Los dos la misma papeleta. Los dos el mismo sentimiento. Ay, Pepe, hacía tiempo que no te veía tan feliz. Pues claro que sí. Ay, este Antonito. Mira que no atrevese a confesarlo. Mira, le voy a quitar un peso encima a este pobre. Le voy a redecorar el cuarto. Pepe, ¿qué vas a hacer? ¡Pepe! 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 Seguro que el rollo español que dijo tu padre no va contigo, ¿no? Que no. Eso es una cosa de la gente mayor, que se les mete algo en la cabeza. Pero bueno, tú no te preocupes, que dentro de poco tendremos nuestro nidito de amor en Neguri. Hombre, ya está aquí nuestro hijo, con su ana botella. ¿Qué? ¿Te ha dicho tu padre? Sí, ya te he dicho que es que es... Ay, vale antes. ¿Cuánto os cuesta reconocer el español que lleváis dentro? ¿Eh? Con cuatro parejas como vosotros, acabábamos con el Rovira y el Ortegui ese. Mira, Maite, mejor vamos al cuarto a buscar un poco de intimidad. Si andábamos, que no soporto a los fachas. Marcadas me dan. Pero nos cerramos con pestillo, ¿eh? Te lo digo en serio. Sí, sí. Venga. Es que parece mentira que teniendo un padre así, yo sea el héroe del casco viejo. Si ahora, en vez de Leusko Gudaria, se está cantando mucho el Anchón Gudaria. ¿Anchón, qué es esto? ¿Es esto tu cuarto o el trastero de Zaplana? ¿Qué? ¿Con esto qué? Yo no... Esto también es cosa de mi padre. Ah, sí, claro. Ahora los padres se dedican a decorar las habitaciones de sus hijos, ¿no? Y, Anchón, no vuelves a engañarme. Anchón, Antonio. Maite, Maite. Maite, créeme, yo soy un borroca de toda la vida. Joder, si yo era el que se disfrazó de Giraldilla. Hijo, no sigas más con esa tontería. Vas a estar ya de una vez por todas. Tú eres del Partido Popular como tus abuelos. ¡Dí solo de una vez, hijo! ¡Dí solo de una vez por todas! ¡Viva España! Dile, Anchón, di eso, porque lo que es a mí no vas a decir nunca nada más. ¡Aitás! Es toda una confusión. Ese voto que encontraste dentro de mi saqueta no era mío. Yo solo quería mi pisón neguria, ¿entendéis? Sigo siendo el radical de siempre. ¿Me mientes a mí? ¿Me mientes a tu padre? Todos los constitucionalistas sois iguales. A ver cuando encuentro una verdadera de puro y duro que me dé lo que busque. ¿Pero has visto tú eso, Mari? ¿Has visto tú eso? Ahora el chaleña se hace de la ETA. ¿Pero qué me queda? Dos hijos impresentables. El uno de la ETA y el otro, el otro también. Tranquilo, Pepe, que este domingo son las elecciones. Por eso, Mari, por eso.